Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si la suplementación con vitamina D te puede ayudar a mejorar la calidad de tu pelo y a tratar la alopecia endogenética? Y por otro lado, ¿quieres saber si la suplementación con esta vitamina te puede ayudar a incrementar de forma natural tus niveles de testosterona? Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. La vitamina D es una vitamina soluble en grasa que nuestro cuerpo produce al exponerse al sol. Y por esto, las personas con una baja exposición a la luz solar pueden tener bajos niveles de esta vitamina. En su forma activa, la vitamina D funciona como una hormona esteridea en el cuerpo. Y tenemos diferentes estudios que señalan que esta vitamina es esencial para la función sexual masculina. Por otro lado, el aumento de las reservas de vitamina D puede incrementar los niveles de testosterona, lo que a su vez puede mejorar otras medidas de salud, como por ejemplo la calidad del esperma. Otro estudio de 2010 encontró un vínculo entre la deficiencia de vitamina D y tener unos bajos niveles de testosterona. En este estudio, cuando los pacientes pasaron más tiempo bajo el sol durante el verano, sus niveles de vitamina D aumentaron y con ello sus niveles de testosterona. En otro estudio de 2011 se analizó a 65 pacientes que se dividieron en dos grupos. Uno de ellos consumió 3.300 unidades internacionales de vitamina D al día durante un año y el otro grupo consumió placebo. Los niveles de vitamina D del grupo que se experimentó con vitamina D se duplicaron y sus niveles de testosterona aumentaron en aproximadamente un 20%. Por tanto, la vitamina D es una vitamina importante que podría ayudarnos a incrementar nuestros niveles de testosterona, sobre todo si nuestros niveles de vitamina D son deficientes. Para obtener más vitamina D podríamos sencillamente incrementar nuestra exposición al sol o consumir aproximadamente 3.000 unidades internacionales de vitamina D3 al día y también consumir alimentos ricos en vitamina D, como por ejemplo las setas y los champiñones y también alimentos enriquecidos con esta vitamina, como por ejemplo la leche de almendras, la leche de arroz, la leche de soja o el zumo de naranja. Y la pregunta que muchos se hacen y que seguramente te estás haciendo tú ahora mismo es si efectivamente la suplementación con zinc podría incrementar nuestros niveles de testosterona si este aumento no conllevaría un aumento en los niveles de DHT. Y como no puede ser de otra forma, vamos a analizar la evidencia del rigor más alto y vamos a tratar de responder en la medida de lo posible a esta pregunta. A lo largo de los años, la deficiencia de vitamina D se ha asociado con diferentes trastornos de pérdida de pelo, como la alopecia areata, el efluido telógeno y la alopecia endogenética. Un estudio caso control de 2016 trató de evaluar el papel de la vitamina D3 en la caída difusa del cabello entre estudiantes indios. Este estudio analizó a adultos jóvenes que presentaban una caída del cabello de más de 100 pelos al día. Además, se analizaron casos de pacientes sin pérdida de pelo de la misma edad. Se midieron los niveles de vitamina D3 en todos los pacientes. Se analizó a un total de 44 pacientes, 22 en cada grupo. La edad media de la población estudiada fue de 20,89 años. El 81,8% de los pacientes con pérdida de pelo tenían deficiencia de vitamina D en comparación con el 45,5% de los pacientes del grupo de control. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Además, las mujeres analizadas en este estudio tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de vitamina D entre el grupo de mujeres con pérdida de pelo y el grupo de control. Los niveles de vitamina D3 no fueron significativamente diferentes entre indios, indios no residentes y extranjeros. Ninguno de los pacientes con pérdida de pelo tuvo valores normales de vitamina D, mientras que el 4,5% de los pacientes en el grupo de control se encontraban en la categoría normal. En este estudio se encontró que los pacientes con caída difusa del cabello tenían niveles significativamente más bajos de vitamina D3 en comparación con los pacientes sin pérdida de pelo. Otro estudio, caso Control de 2016, tuvo como objeto evaluar los niveles séricos de vitamina D3 en pacientes con alopecia femenina y compararlos con controles sanos. En este estudio se evaluaron a 45 mujeres con alopecia femenina, así como el mismo número de mujeres sin alopecia emparejadas por edad, horas al día bajo la luz solar e índice de masa corporal. El 60% de los pacientes con alopecia femenina tenían entre 15 y 30 años. El 66,7% de los pacientes con alopecia presentaban un grado de alopecia 1 en la escala de Redwick. La media de la concentración sérica de vitamina D3 en el grupo de los pacientes con alopecia fue de 13,45 y en el grupo de control fue de 17,16. La diferencia entre los niveles séricos de vitamina D3 entre los dos grupos fue estadísticamente significativa. Los pacientes analizados en este estudio mostraron una correlación entre la incidencia de alopecia femenina y los bajos niveles séricos de vitamina D3. Se recomienda evaluar los niveles séricos de vitamina D3, así como otros análisis hormonales en pacientes con alopecia femenina. Un estudio caso control de 2020 tuvo como objeto encontrar una correlación entre los niveles séricos de vitamina D y la gravedad de la alopecia endogenética. Este estudio, que tuvo un año de duración, analizó a 50 hombres diagnosticados con alopecia endogenética y 50 pacientes sin alopecia endogenética de la misma edad. Como digo, en este estudio se analizó un total de 50 casos y 50 controles. La edad media de los pacientes con alopecia endogenética fue de 23 años y la edad media de los pacientes del grupo de control fue de 24,2 años. Los niveles medios de vitamina D en suero disminuyeron significativamente en los pacientes con alopecia endogenética en comparación con los pacientes del grupo de control, 20,10 frente a 29,34 nanogramos por mililitro. El 86% de los casos tenía deficiencia de vitamina D, mientras que el 14% tenía niveles insuficientes de vitamina D. Además, hubo una correlación positiva entre la deficiencia de vitamina D y la gravedad de la alopecia endogenética, que fue estadísticamente significativa. Sin embargo, no hubo una correlación entre la duración de la exposición al sol y los niveles séricos de esta vitamina. Este estudio mostró una correlación significativa entre la deficiencia de vitamina D y la gravedad de la alopecia endogenética. Esto sugiere que la vitamina D puede desempeñar un papel en la aparición prematura de la alopecia endogenética. Sin embargo, se requieren más estudios en una población más grande y el efecto de la suplementación con vitamina D en la progresión de la alopecia endogenética para validar estos señalos. Como hemos visto en este vídeo, la suplementación con vitamina D podría incrementar nuestros niveles de testosterona, especialmente si tenemos unos niveles deficientes de vitamina D en sangre. Por otro lado, los dos estudios caso control de 2016 que hemos analizado en este vídeo sugieren que los pacientes con alopecia difusa y alopecia femenina tienen unos niveles más bajos de vitamina D en sangre que los pacientes del mismo rango de edad sin pérdida de pelo. Aunque sin duda el estudio más interesante que hemos visto en este vídeo es el estudio de 2020, un estudio que por primera vez ha probado una correlación significativa entre la deficiencia de vitamina D y la gravedad de la alopecia endogenética. Esto sugiere que la vitamina D podría tener un papel importante en la aparición prematura de la alopecia endogenética. Evidentemente necesitamos más estudios de rigor, más ensayos autorizados de doble ciego con placebo que analicen a una población más grande, que confirmen estos resultados y que sobre todo analicen el efecto de la suplementación con vitamina D en pacientes con alopecia endogenética. Por tanto, aunque es posible que la suplementación con vitamina D incremente los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT, también es posible que este efecto sea contrarrestado por completo y que la suplementación con vitamina D siga siendo positiva en pacientes con alopecia endogenética que tengan unos bajos niveles de esta vitamina. Por tanto, si tienes unos bajos niveles de vitamina D en sangre o si tienes unos niveles deficientes de esta vitamina, la suplementación con vitamina D podría ayudarte a aumentar tus niveles de testosterona y al mismo tiempo podría ayudarte a mejorar la calidad de tu pelo y ayudarte a tratar la alopecia endogenética. ¿Y tú? ¿Ya te has suplementado con vitamina D? Si es así, dime en los comentarios y dime si has conseguido aumentar tus niveles de testosterona y si al mismo tiempo has conseguido mejorar la calidad de tu pelo. Si quieres saber cuál es la eficacia del consumo de biotina para tratar la alopecia endogenética, haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.